qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal esoterismo ayuda espiritual los saluda con mucho gusto su amigo roberto en videos pasados les hablé acerca del significado esotérico mágico y energético del tecolote lechuza o búho tanto como amuleto de figura imagen o accesorio como el ave en vida y la manera de alejar a uno de manera segura y sin lastimarlo en el caso de que haya uno de ellos cerca de nosotros nos causa incomodidad es por eso de muchos de ustedes mis suscriptores y seguidores que en esta ocasión les mostré un ritual para limpiar y activar un amuleto de dicha ave acompáñenme a ver esoterismo ayuda espiritual los elementos que vamos a necesitar para realizarlo son un plato blanco extendido dos varas de incienso de romero sal de grano ruda seca una vela roja alcohol alcanforado esencia de azufre esencia de violetas esencia de ben yuy un palillo y cerillos de madera y la oración para limpiar y activar un tecolote búho o lechuza esta oración la podrán encontrar en mi blog el enlace está en la descripción del video cabe mencionar que este ritual lo vamos a comenzar un día martes o viernes cuando la luna se encuentre en fase de llena no olvides suscribirte y darle me gusta ya que tengamos todos los elementos lo primero que vamos a hacer es colocar la figura, imagen o accesorio de nuestra lechuza en el exterior en un lugar seguro donde pueda recibir las energías de la luna y el sol durante toda la noche y parte de la mañana siguiente después colocamos del lado izquierdo de nuestra figura la primera bala de incienso y lo encendemos con los cerillos de madera ya encendido el incienso vamos a decir tres veces la siguiente frase que dice así que el espíritu protector de esta ave llene este amuleto con su poder y magia nuevamente que el espíritu protector de esta ave llene este amuleto con su poder y magia tercera y última vez que el espíritu protector de esta ave llene este amuleto con su poder y magia al terminar lo dejamos serenar toda la noche al día siguiente después de las doce del día llevamos nuestra figura al interior a nuestro altar o superficie destinada para continuar con el ritual sin olvidar que no debemos hacerlo nunca en el piso una vez ahí colocamos nuestra figura imagen o accesorio ya serenado del lado derecho y después colocamos el plato blanco extendido del lado izquierdo de ella de esta forma y colocamos la segunda vara de incienso del lado izquierdo del plato la encendemos con los cerillos de madera ya ha encendido el incienso tomamos la sal de grano y con ella trazamos sobre el plato un círculo en el sentido de las manecillas del reloj una vez trazado el círculo con la sal de grano colocamos sobre él un poco de ruda seca de igual forma en el sentido de las manecillas las manecillas del reloj ya colocada la ruda tomamos la vela roja y le untamos por toda la superficie un poco de alcohol alcanforado ya que le hayamos untado a la vela alcohol alcanforado tomamos el palillo de madera y vamos a trazar nuestro nombre completo sin abreviaturas de la base hacia el pavillo procedemos a hacerlo una vez trazado nuestro nombre completo en la vela de la base hacia el pavillo le vamos a untar en toda la superficie un poco de esencia de azufre por toda la superficie un poco de esencia de violetas y un poco de esencia de Benjui por toda la superficie habiendo hecho esto ya que le untamos las esencias a la vela vamos a colocarla dentro del círculo de sal en la parte superior ¡Hey! no olvides suscribirte y darle me gusta ya colocada la vela vamos a tomarnos la figura imagen o accesorio de nuestro amuleto y untamos un poco de esencia de azufre en toda la superficie de igual forma le vamos a untar un poco de esencia de violetas por toda la superficie de nuestra figura y también esencia de Benjui y también esencia de Benjui ya que hayamos juntado las tres esencias a nuestra figura en toda la superficie la vamos a colocar la vamos a colocar sobre el plato dentro del círculo de sal y ruda lo más alejado posible de la vela para evitar que se queme o se manche con la cera derretida de esta forma nota en el caso de que la figura o imagen sea demasiado grande podemos hacerlo en el piso limpiando antes con alcohol alcanforado la superficie donde lo haremos trazando el círculo alrededor de ella y colocando la vela detrás de la misma y una vez de untar los elementos en toda la superficie podemos hacer un preparado en un recipiente hondo de vidrio o cristal con agua de lluvia o purificada y vertiendo en él siete gotas de esencia de azufre siete gotas de esencia de violetas y siete gotas de esencia de Benjui y un poco de alcohol alcanforado lo mezclamos bien y salpicamos con nuestra mano dominante toda nuestra figura o imagen una vez colocada la imagen o figura encendemos la vela con los cerillos de madera y decimos tres veces la oración para limpiar y activar un tecolote lechuza o búho como lo dije en un principio esa oración la podrán encontrar en mi blog el enlace está en la descripción del video al terminar lo dejamos todo en el mismo lugar y en el mismo orden hasta que se terminen por completo el incienso y la vela ya que se haya consumido por completo el incienso y la vela ya estará activado nuestro amuleto y podremos y podremos y podremos portarlo o colocarlo en el lugar de nuestra elección recordando que nadie más que nosotros debe tocarlo los residuos los residuos del incienso quemado y la cera de la vela roja los colocamos dentro de una bolsa negra le hacemos cinco nudos hacia afuera y la desechamos lejos de nuestra casa la sal y la rueda del círculo las desechamos donde corre el agua puede ser el enidodoro el lavabo o directamente en el drenaje el plato blanco extendido y el recipiente hondo de vidrio o cristal en caso de haber usado los podemos lavar y untarles un poco de alcohol para volver a usarlo solo en futuros rituales de esta misma índole sin olvidar que no debemos tocar ningún residuo del ritual directamente con las manos podemos usar guantes o cualquier otra cosa que nos proteja hey no olvides suscribirte y darle me gusta bien amigos esto sería todo este fue el ritual para limpiar y activar un dúo si tienen alguna duda o pregunta me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales los enlaces están en la descripción del video si les ha gustado este video les pido de favor que me regalen un me gusta que lo compartan con sus amigos y que suscriban a mi canal accionando la campanita que se encuentra a un lado para que cuando yo suba un video nuevo se les notifique y no se pierda ninguno de ellos de igual forma los invito a que vean la partida final de este video ahí podrán encontrar canales y videos que les pueda interesar este es mi canal esoterismo ayuda espiritual que Dios los bendiga y hasta la próxima otros videos que te pueden interesar suscríbete y sígueme en mis redes no se pierda 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 no se pierda